Le ofrezco la palabra ahora al canciller de Paraguay. Distinguido presidente de la Asamblea General Roberto Álvarez, distinguidos ministros, ministras y jefes de delegación, distinguido secretario general Luis Almagro, distinguido secretario general adjunto Néstor Méndez, señoras y señores, primero quiero renovar el firme compromiso del presidente Mario Álvarez Benítez con la organización. Como lo ha demostrado a lo largo de todo su gobierno, para el Paraguay la OEA sigue siendo una de las instancias más relevantes para conducir diálogos y construir consensos en el hemisferio. La OEA es además un espacio desde el que impulsamos acuerdos emblemáticos y fundamentales para consolidar las democracias americanas sobre la base del respeto a la dignidad humana. La labor jurídica de la OEA ha sido uno de los más grandes aportes a la comunidad interamericana, por lo que hoy en día contamos con un sistema jurídico regional robusto y avanzado. Comprometidos con la codificación del derecho internacional en nuestra región, quiero anunciar que en Asunción tendremos la sede del 17 al 21 de julio del curso de derecho internacional de la OEA. Nuestra región destaca por sus esfuerzos para elegirse como una zona de paz y el Paraguay ha contribuido decididamente con este objetivo. Justamente este año se cumplen 100 años de la adopción del Pacto Gondra, el primer instrumento regional que buscó evitar y prevenir conflictos entre Estados americanos, una contribución clave del hemisferio a la paz y al derecho internacional. En momentos en los que resurgen conflictos y tensiones en diferentes lugares, esta conmemoración es más que oportuna. Nos recuerda de la importancia de la convivencia pacífica y de la cooperación entre las naciones como condiciones para avanzar hacia el desarrollo y la prosperidad compartida. Excelencias, el Paraguay es un aliado en la defensa de los principios y valores que la OEA representa, como el respeto a la democracia, los derechos humanos y el Estado de Derecho. En esa línea participamos activamente en distintos órganos, lo que también evidencia nuestro compromiso con la cooperación y un multilateralismo más eficaz y eficiente. Nuestros representantes presiden la CICAT, el Comité Jurídico Interamericano, el Centro de Estudios de Justicia de las Américas y el Parlaméricas. Tres de estos importantes puestos son ocupados por mujeres. Además, recientemente fue designada María Julia Garcete, la primera paraguaya que estará al frente de la INA. Y agradecemos hoy públicamente la confianza depositada por el Secretario General en esta destacada profesional paraguaya. Reiteramos nuestro pleno apoyo al Sistema Interamericano de Promoción y Protección de los Derechos Humanos. De hecho, estamos trabajando de cerca con la Corte Interamericana y con la CIDH y esperamos pronto concretar una visita de la Corte para supervisar sus sentencias en el caso de tres comunidades indígenas cuyo cumplimiento está sumamente avanzado por parte del Estado paraguayo. También resalto nuestro decidido apoyo a las misiones de observación electoral que contribuyen a fortalecer las democracias y mejorar los procesos eleccionarios. En las elecciones generales de mi país, donde el pueblo paraguayo eligió a sus nuevas autoridades de manera transparente y justa, recibimos una misión de observación de la OEA que fue muy positiva. Estimados colegas, muchos de los desafíos que enfrentamos afectan a las instituciones democráticas, debilitan el Estado de Derecho y la vigencia de los derechos humanos. Estas situaciones tienen un impacto profundo en las sociedades americanas y deben ser atendidas apropiadamente. Por ello, vemos con gran preocupación la situación en Nicaragua y el deterioro político y social por el cual está atravesando. Lo mismo con Venezuela, donde siguen los abusos y las crisis humanitarias que han llevado al éxodo de millones de venezolanos. También nos ocupa Haití. Acorde a los principios de cooperación y solidaridad, nuestros países deben seguir respaldando a esa hermana nación caribeña en su lucha contra la inseguridad y los grupos armados. Sepan que el Paraguay siempre acompaña sólidas salidas democráticas y consensuadas a las crisis en nuestra región, conforme a las necesidades y escenarios específicos del país afectado. Nuestro hemisferio necesita paz y estabilidad, pero también necesita justicia social. La lucha contra la pobreza, el hambre y la desigualdad no pueden seguir esperando. Y asumir estos objetivos de manera colectiva y trabajar para alcanzarlos requiere de un diálogo regional constructivo, amplio e incluyente. Y ese es el rol que queremos fortalecer para la organización de los Estados americanos. Pero nuestra organización no puede funcionar adecuadamente sin los medios suficientes. Por eso apoyamos el incremento de su presupuesto de manera que sus programas y actividades reflejen la relevancia de sus mandatos. Para concluir, quiero reafirmar la vigencia de la Carta Democrática Interamericana, una carta destinada a preservar nuestras invaluables democracias. Democracias que nos hablan de formas de elegir autoridades y formas de gobernar, pero también de valores y del tipo de sociedades que anhelamos. Sociedades más inclusivas, con justicia, con paz, con desarrollo y libertad para todas las personas. Muchas gracias, señor presidente, por darme el uso de la palabra.